Seguimos, estamos en la mesa de este miércoles 19 de abril de 2017 con Jimena Olascoaga, Gerardo Caetano, Guillermo Fossati y Rafael Porsekansky. Vamos a la política por otro lado, vamos al Parlamento y su vida interna. El Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novik, se ha visto envuelto en una controversia en estos días luego de que solicitara ante la Cámara de Representantes que se lo reconociera formalmente como un sector con bancada propia. El pedido generó resistencia en varios dirigentes del Frente Amplio que entienden que el Partido de la Gente no puede ser considerado como una fracción parlamentaria porque no se presentó en las elecciones del año 2014. De hecho, la senadora del MPP, Luciato Polansky, realizó un pedido de informes a la Corte Electoral para que se pronuncie sobre si un partido sobre el que la gente no opinó a través de su voto pueda tener un sector en el Poder Legislativo. Ayer el país informó que los servicios jurídicos del Parlamento recomendaron no reconocer como sector al Partido de la Gente en la Cámara de Diputados amparándose en el Reglamento del Cuerpo, que establece que para ser reconocido como bancada el lema tiene que haber tenido participación en la elección nacional anterior. El asunto va a ser resuelto ahora por la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara. ¿Qué dicen? ¿Cómo están siguiendo ustedes estas discusiones? ¿Les parece menor? ¿Les parece mayor? Bueno, yo creo que el tema debería comenzar por entender de quién es la banca. Si es del diputado o si es del partido. Ese es un primer, si es del diputado en este caso. Si es del legislador o si es del partido. No, no, pero ¿por qué? Eso es como la guerra de las patentes. Está bien, pero ¿por qué es relevante? Porque en caso contrario hay algunos legisladores que quedan sin chance, por ejemplo, de integrar comisiones. Aclaremos, ¿qué implica una bancada? ¿Qué implica que se reconozca a un sector como bancada? Implica la posibilidad de percibir una partida mensual para gastos de secretaría de 30.500 pesos y la posibilidad de participar en las diferentes comisiones legislativas. Por lo tanto, estarían impedidos de participar en las comisiones y en cierta medida eso no es correcto. Entonces, ¿cuál es el...? Está bien, yo entiendo el otro aspecto de que si no se ha presentado en las últimas elecciones el lema, bueno, perfecto. Pero me da la impresión de que frente a este tema hay que considerar también que tú estás afectando la posibilidad de legisladores de participar plenamente de la función parlamentaria, como por ejemplo significa integrar comisiones. Y en tal sentido, yo soy partidario de considerar que lo que está sosteniendo Luciano Polanqui no da lugar a ello. Gerardo, ¿a ti te interesaba este tema también? Me interesaba mucho porque yo me remito a lo que dice la Corte Electoral. Y creo que el informe de la sección jurídica de la Corte Electoral acierta e inscribe su decisión en lo que, más allá del debate sobre a quién corresponde la banca, a lo cual me voy a referir ahora, es una tradición y al mismo tiempo es un horcón de la democracia uruguaya. La democracia uruguaya es una democracia de partidos, no de átomos sueltos. La democracia uruguaya no ambienta el transfugismo político, que puede ser compra de legisladores. La democracia uruguaya, la señal que ha dado siempre es que un legislador es representante y la representación donde se obtiene, en las urnas, no en otro lugar. Entonces, esa señal que está dando la sección jurídica de la Corte, que para tener una bancada... Del Parlamento, creo que es la sección jurídica que se remite. La Corte no se ha expresado, creo. Es la sección jurídica de la Corte, lo acaba de leer Emiliano. No, la Corte tiene que pronunciarse ante el pedido que hizo la senadora Topolanski. Lo que el país informó ayer es que los servicios jurídicos del Parlamento son partidarios del... No, porque, aclaro, parece tonto, pero porque la Corte no se ha pronunciado. No es menor lo que está diciendo. No es menor, creo que va a fallar en la misma dirección. Yo opino lo mismo, pero no es menor. No voy a prejuzgar. ¿A quién pertenece la banca? Vieja discusión, vieja discusión. En el Uruguay hay una tradición, hay dos tradiciones. La Corte ha dicho que pertenece al legislador. La Corte no ha dicho eso, lo que no ha dicho es lo contrario. Y eso es algo importante. Acá hay una tradición política que ha señalado que la banca le pertenece al legislador, pero que por una cuestión de sensibilidad el legislador, cuando se aparta de su partido, debe entregar la banca. Hay otra tradición política en la cual, por ejemplo, confluye el vallismo, los partidos de izquierda, que han señalado el mandato imperativo. El que se presenta en las elecciones es el partido, el partido es el que tiene la banca. Cuando alguien se aparta del partido, debe abandonar la banca. Los partidos de izquierda, antes, antes, ¿qué era lo primero que hacía un legislador electo? Firmaba su carta de renuncia sin fecha y la entregaba al partido. ¿Qué es lo que hicieron hace 100 años cuando se dividieron comunistas y socialistas? Bueno, los comunistas que ganaron el Congreso al otro día presentaron con fecha la renuncia firmada por Frugoni. Y Frugoni dijo... Yo creo que... Perdóname, déjame terminar. Déjame terminar. Frugoni dijo, yo no estoy de acuerdo con el contexto, pero estoy de acuerdo con el mandato imperativo. Son dos tradiciones. Lo que yo creo es que, bien para el Uruguay, que evite esto que, de alguna manera, está promoviéndose en el mundo, que, bueno, emergen partidos de la gente que, de alguna manera, todavía no han probado que es de la gente. Porque lo que legitima a un legislador o a un actor político no son encuestas, son las urnas. Eso entiendo. Ahora, Gerardo, déjame interpelarte por este lado. A ver, primero, primero una cosa. Lo que dice la ley, o las normas, tiene que ser respetado. Eso por un... Primero que nada... ¿Y qué dice la ley? No, no. Si jurídicamente se establece que, digamos, no les corresponden esas partidas, y no les corresponde la calidad de bancada, bueno, hay que respetar. Después están los... Por eso, yo creo que acá hay dos elementos. Lo fáctico y lo jurídico. Ahora, fácticamente, esto, por supuesto, coincidiendo que yo no quiero ser Brasil, que con ese pluripartidismo feroz y legislador en que se compran y venden de un lado y del otro. Ahora, dicho eso, quiero marcar algunos elementos, porque si no sería injusto también. El presidente Vázquez reconoció, de facto, al partido de la gente, invitando a Novick a participar de las negociaciones sobre seguridad. Segunda estrategia política, una jugada política. Segundo elemento, el intendente Martínez sacó para adelante parte de su fondo capital negociando con Novick. Ojo, pero ahí, en un marco que Novick es el representante mayor del partido de la concertación, que sí fue testeado por las urnas. Bueno, en el departamento de Montevideo es otra historia, ¿no? Ahí había comparecido. Sin embargo, aunque Novick compareció de más, es decir... Y de hecho, al principio no lo quería invitar. Estamos en un caso bastante híbrido. Una figura que, por un lado, estuvo encabezando un partido que ya no existe, que es el partido de la concertación, ahora se plantea a nivel nacional. Va a ser una fuerza política efectiva que va a competir en las elecciones. Por lo tanto, hay una confusión. Es decir, no es que es una cosa inventada esto del partido de la gente. Es una fuerza política real que va a tener proyección en las próximas elecciones. No, y es un hecho que en el parlamento es una fuerza política. Claro. Ya es una fuerza política. La es. Pero el reconocimiento... Los legisladores que vienen del Partido Nacional y del Partido Colorado y se han sumado a Novick están funcionando cada vez más con coordinación, etc. Y entonces, ¿cómo se refleja esa realidad en el funcionamiento parlamentario? Esa misma pregunta es la que me hago yo decir. Bueno, si las normas no lo permiten, a ver si no hay un camino, por lo menos intermedio, de darle un reconocimiento a algo que en los hechos está demostrándose absolutamente real. Digo, estoy pensando en un camino intermedio. ¿Por qué? Que la bancada existe, existe de facto. Pero lo que quieren es otra cosa, perdón. Y es muy breve. ¿Quién puede evitar que dos o tres o cuatro o cinco legisladores dialoguen, pacten, construyan acuerdos? Es la deliberación. Nadie lo puede evitar. No, de hecho, por afinidades se construye. Tenemos el ejemplo, y me voy a poner capaz en camisa de once varas, la bancada bicameral femenina, que es un espacio de las mujeres que están participando en el parlamento. Lo que se llama bancada bicameral femenina realmente no es una bancada. Ahí está la diferencia. No, es una bancada virtual. No, es una bancada virtual que es una comisión propia. ¿Qué es lo que perfectamente podría hacer el partido de la gente? ¿Bancadas virtuales? Hay muchas. Pero quiero terminar el concepto. ¿Quiere poder integrar las comisiones? Bárbaro. El tema es que para integrar las comisiones tienen que haber pasado por algo muy importante. ¿Qué es la selección? Las urnas, las urnas. Ah, yo creo que tú le estás quitando al legislador. Y Adrián Peña ganó la urna por el voto del pueblo, ganó la banca, perdón. Se llevó la urna, ya eso es una denuncia gravísima. Nacionalista. Y el señor Fachelo ganó la banca con los votos colorados de Montevideo. Pero en su condición de legislador tiene que poder integrar una comisión. Yo estoy de acuerdo con los dos. Bueno, nadie le prohíbe asistir a la comisión, ¿no? Claro. No pueden integrarla. Están pidiendo justamente integrarla de manera efectiva. Porque las comisiones las integran representantes de partidos electos. Yo estoy de acuerdo con los dos y voy a pasar a explicar lo siguiente. Primero, una pequeña disquisición sobre lo que es el partido de la gente y sobre la figura de Novi, que yo no sé si eso se hace o es brillante en realidad. Porque siempre con cosas insólitas, sin demasiado sustento, terminamos hablando de Novik y de las cosas que quiere hacer Novik con el partido de la gente, que es un partido que todavía no existe. Porque para que exista un partido en Uruguay, necesariamente tiene que tener 500 o 1000 votos, 500 a nivel departamental, 1000 votos a nivel nacional en las internas. ¿Y qué es lo que existe? Lo que existe hoy es la concertación y lo que existe hoy es una figura política. No, 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 no. Lo que hay es una aprobación en la Corte Electoral. Pero al no pasar por las elecciones, no lo constituye efectivamente como partido. No tiene órgano. ¿La Corte constituye efectivamente como qué? Es un partido, entre comillas, que le falta el último paso. ¿Viste? Pero justamente, es un híbrido. Pero justamente, pero porque, Dio, en el trámite... ¿Es un híbrido? Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas ahí por ahí. Pero el último paso para constituirte como partido político es pasar por las internas. Si tú no pasás por las internas, todo tu previo paso por la Corte Electoral cae. Si vos no llegás a los votos que te exige la Corte, toda tu autorización cae. Tú dejas de tener un partido político. Ellos lo que están es en la gatera. Están por salir a hacer un partido político. El único partido político que hoy, Novi, que es representante, es de la concertación. Que de hecho sigue existiendo porque no se ha disuelto. Porque no han podido convocar nuevamente al órgano. Ese es un problema que tiene en el Partido Colorado y el Partido Nacional. ¿Y por qué no es un partido el partido de la gente todavía? Porque no tiene convención. Al no tener convención, no tiene un órgano que lo rija. ¿Y dónde se elige la convención? En las internas. Yo le llamaré fuerza política. ¿Es una fuerza política? Es una fuerza política. Totalmente. Ahora, estoy de acuerdo con Gerardo de que no debería de tener una partida en que no debe ser reconocida. Y estoy de acuerdo con Guillermo que el gran tema acá es si la banca es de las personas o es de los partidos. Y que deberían de poder integrar las comisiones, sí. Yo creo que ahí está un poco lo que decía Rafa, el camino intermedio. Dejarlos integrar la comisión. Emerge una pregunta. No reconocerles la calidad de bancada como tal. Emerge una pregunta. Novi que el Partido de la Gente no nacieron por generación espontánea. No nacieron de un repollo. Aquellos que lo crearon, ¿no deberían preguntarse... Ah, son huérfanos. ¿No deberían preguntarse qué es lo que hicieron hace dos años? ¿No deberían preguntarse qué es lo que hicieron hace dos años?